Los atletas universitarios que durante más de una década han pasado desapercibidos por las autoridades estatales y municipales, este día recibieron su segundo reconocimiento en días consecutivos. Ahora de parte del alcalde meridiano Renan Barrera Concha, quien insistió en la importancia de que sean ejemplos para la niñez. Si bien fue un reconocimiento sencillo en el Palacio Municipal, como admitió el propio presidente municipal, la verdad es que se dejó un precedente para futuras autoridades de la comuna, porque nunca atletas universitarios habían sido recibidos y festejados por sus logros, como ahora sucedió en la Universidad Nacional 2014, en la que se cosecharon 38 medallas y se ubicaron en el cuarto lugar nacional. La autoridad municipal reconoció a los medallistas, así como a los representantes de las cuatro universidades que más destacaron, a las cuales se les entregó dos iPads y una beca binestral de mil pesos para lo que resta de la administración, las cuales serán distribuidas por las instituciones para aquellos atletas que más los necesitan. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.